La historia comienza con el payaso del crimen Joker, quien como siempre va llevando caos hacia donde vaya. Un grupo de mafiosos estaban cenando en un restaurante, hasta que uno de ellos tira y escupe su comida, ya que contenía restos humanos y sangre. Estos hombres serían interrumpidos por uno de sus socios, quien llega agarrándose su garganta debido a que fue degollado. El responsable de esta masacre fue el Joker, quien se infiltró como cocinero y junto a su pandilla mataron a algunos mafiosos. Eventualmente, luego de revelar a los mafiosos que capturó a Riddler, dos caras, entre otros, el guasón los asesina. Las noticias y autoridades alertan a la ciudad del caos y que tengan mucho cuidado con el payaso. Posteriormente, pasamos hacia otro panel, en donde el Joker fue capturado por Power Girl, tratando de escapar por agua. Kara amenaza al Joker con destrozarlo, pero el guasón le dice que puede hacer lo que ella quiera con él. Él es suyo, incluso dispuesto a ser su muñeco de aventuras. Luego el Joker le dice un piropo, algo como que es una dulce, hermosa chuleta de mujer, a Power Girl. Esta última le pregunta dónde estaban los demás explosivos que el Joker plantó en la ciudad. O lo llevará al sol, para que arda. El Joker aprovecha su oportunidad y le responde que él se lo dirá todo si ambos tienen una cita. Power Girl lo golpea en la cara dejándolo inconsciente, entregándoselo en el proceso a las autoridades. Kara les dice a los policías que ya ha localizado los explosivos restantes. Y no cree que el Joker haya colocado más, y que el payaso es un mentiroso a veces. El Joker, para demostrar lo contrario, detona una bomba afirmando que sí o sí iba a tener una cita con Power Girl, y que será su futura esposa. Pero luego de esto termina escapando. El Joker dice que quizás en otro tiempo se conocerán mejor. Momento después, Joker estaba nervioso. Por primera vez en su vida, y se estaba arreglando. Quería verse bien para la kriptoniana, probándose distintos tipos de trajes de la mano de Mirrod Master, a quien después asesina con su palanca. Eventualmente Joker comienza a sentirse deprimido. Ya nada le hace feliz, ya que estaba realmente enamorado de Power Girl. Pero el mismo Joker, con sus palabras, dice que una chica como ella nunca estará con un tipo como él, y se imagina a él mismo teniendo una cita romántica con Power Girl, algo que nunca pasó y pasará en la vida.